Música Música Que soy alpistito y cantante, bajo en el alma Que soy alpistito y cantante, que soy un tibre encaramado Que defendiendo mis amores, que defendiendo mis amores Que hay que hacerme los dolores, hay que hacerme los dolores Que cantando contrapunteado, cantando contrapunteado Que lo he hecho fue el atitulado Dame en el alma, lo he hecho fue el atitulado Lo he hecho fue el atitulado Tanto con una yoneta, una yoneta Y manejo vagoneta, y manejo vagoneta Soy yuga y astronauta Vamos, vamos y para llenar las cosas, soy bailador y poeta Soy bailador y poeta Tengo amores donde quieras A donde quieras A donde quieras, a donde quieras A donde quieras, a donde quieras, y me la doy de bonito Tengo amores donde quieras, y me la doy de bonito Vengo de todo un poquito, me llamo, soy una fiera A bailar en el alba Yo estoy en la mayo entera La mayo entera, yo estoy en la mayo entera para la mujer coqueta Ay, coqueta, ay, como soy un profeta que nací con ese don Que nací con ese don, con ese don Darle en el alba cuando estoy en reunión Cuando estoy en reunión que todo el mundo me respeta Todo el mundo me respeta Cantando soy profesor Cantando soy profesor, cantando soy profesor Bailando soy un artista Soy artista, soy maestro, como alpista y como es por un señor Un señor, como es el tibollador que no hay demonio que se aguante Que se aguante ni que me pase adelante como yo en una pista Como yo estoy en una pista, voy al rey de la autopista manipulando volante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!